Perfecto queridos capacitados Y en este momento vamos a dar paso A la parte complementaria De la charla de la ingeniera María Fernanda Soto Ingeniera, todo suyo al escenario El público, podemos continuar En este momento vamos a nosotros Dejar de compartir pantalla Podemos visualizar sus diapositivas Y podemos continuar con la parte complementaria Muchísimas gracias Otra parte a tener en cuenta Con los biodigestores Es que actualmente En nuestro continente Y en general En todo el área latina Nosotros tenemos muchas granjas Y muchos lugares Que en el momento No cuentan con los mejores sistemas De salud pública Por ejemplo No tienen energía eléctrica O alcantarillados decentes Entonces Con los biodigestores Ya que en sus etapas A Nairobi Se puede generar biogás Este cumple con una cantidad Puede suplir una cantidad De electricidad Ya que este Al ser quemado Puede generar el movimiento De las turbinas Y generar electricidad Para electrodomésticos O para maquinaria Tal es como la que puede ser requerida Por alguna granja Entonces Como se puede ver En la imagen de acá La idea Sería como Con los mismos desechos Que producen las granjas Tipo La caca de la vaca De otros animales rumiantes Los mismos desechos Humanos Y el desecho general De los cultivos Se puede generar Una cantidad De metano Que Bueno Aunque aquí le falta La parte del quemador Genera un movimiento De turbina Que genera Electricidad Para la misma Vivienda En algunos lugares Del mundo Tal es como Finlandia Hay ciertos Lugares Ciertos pueblos Que su energía No es producida Mediante Mediante Los métodos tradicionales Como son La energía hidráulica O actualmente La eólica O la luz del sol Ya que Pues ellos no cuentan Con un Recorrido de agua Continuo Ya que son lugares Pues muy alejados Y son más bien Como Helados O no cuentan Con Una cantidad De sol Permanente Dado que Cuentan con Tiempos de Oscuridad De seis meses Y de luz De seis meses Entonces ellos Optaron por utilizar Biodigestores Como Como Fuentes De energía Entonces ellos Utilizan Los desechos Orgánicos De varios De la Ciudadanía Y Los desechos De relleno Sanitario Pues ellos Si tienen Un sistema De organización Pues bien Estructurado Para Producir Con ello El biogás Que funciona Como Generador De energía Para La misma Población Entonces Con los Desechos Que ellos Mismos Producen Generan La electricidad Que ellos Mismos Van a Consumir Hubo Un tiempo En el que Se quedaron Cortos De basura Y de Desechos Orgánicos Y tuvieron Que ir a pueblos Cercanos Por ellos Porque el sistema Es tan Eficiente Que ya No requerían La energía Que se las Vendieran De otros Lugares Y ya No tenían Más materia Orgánica Con la cual Trabajar Entonces Estos son Ejemplos De la vida Real De que Los biodigestores Bien Utilizados Pueden Cambiar La vida De muchas Personas Y de Poblaciones Enteras Otro punto Importante A tener En cuenta Dependiendo Del cultivo Es que Los cultivos Anerobios Son muchísimo Más eficientes Que el cultivo Anerobio Ya que El cultivo Anerobio Utiliza El 90% De su energía Para generar El subproducto Que en este caso Sería El biogás Que es el metano Y el CO2 Y el 10% Únicamente Para generar Biomasa Pero El cultivo Anerobio Utiliza El 50% De la energía De todo el proceso Para generar Biomasa Y el otro 50% Para degradar Lo que se encuentra En el medio Por lo tanto Dependiendo De lo que vayas A utilizar Y o para Qué vas a utilizar Esa matriz Se debe Tener en cuenta Cuál es el tipo De cultivo Adecuado Porque Como se decía Previamente Si tú Lo que vas a utilizar Es Es un proceso De remediación Para una matriz Contaminante Lo más O sea Lo más recomendable Sería que utilizar El cultivo Anerobio Ya que son los que cuentan Con los mejores Rendimientos Pero si tú Lo que quieres Es generar Un subproducto Que pueda ayudarte En procesos Energéticos Lo mejor Es el proceso Aerobio Entonces Todo depende De lo que vayas A buscar Es como que Hay un tipo De cultivo Mejor que otro Cada quien Tiene sus fuertes Y Es importante Determinar Cuáles son Los parámetros Requeridos Para manejar Ciertos tipos De cultivos Por otra parte Hay que tener En cuenta También En la escala Laboratorio Que El material No necesariamente Tiene que ser Lo último En tecnología Estamos muy Acostumbrados A que Si no tienes Erlenmeyer Si no tienes El reactor De un litro Si no tienes Todo súper Estabilizado Súper lindo No puedes trabajar Y no es Necesariamente Eso Actualmente Contamos con Biodigestores Agrarios Que Literalmente Son un tanque De Agualluvias Sellados Y con un tubito Del cual sale El Metano Y de ahí Lleva los quemadores Entonces Para iniciar No es requerido O sea Si es requerido Tener una inocuidad Ya que El contaminar Nuestro organismo Puede generar Muchos problemas Pero No es necesario Como contar Con tecnología De punta Para lograr Un resultado Óptimo O Un resultado Que genere Ciertos rendimientos Que Que puedan Ser remarcables Por otra Por otra parte Siendo Súper Súper Específica En la parte Del antiespumante Uno de los antiespumantes Más comunes En la industria Es el etanol Y como Y como Yo creo que Yo creo que La mayoría De personas Saben El etanol Es Un excelente Aliado A la hora De matar Nuestros organismos Por eso Es que Ahorita Todo el mundo Carga su Tarrito de alcohol En el bolso En el morral Por el sistema Alcoico Pero El adicionar Demasiado Antiespumante En este caso Alcohol Al medio Puede generar Varias fallas No únicamente En el microorganismo Porque lo mata Sino también En el sistema Porque si tienes Un sistema De agitación De agitación Digamos Que no sea En acero inoxidable Sino una agitación Como más Manual Puede llegar A tener problemas Y puede llegar A generar Ciertas corrosiones Entonces Es muy 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 Importante Que a la hora De generar Un proceso De De bioremediación Tener muy 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 en cuenta Los antiespumantes Ya que estos Son los que De alguna forma Determinan El éxito O el fracaso De Bastantes Procesos Por otra parte Es necesario Es necesario Tener muy muy En cuenta La parte Energética Por ejemplo En los casos En el caso Que vemos Desde que Caso práctico Ya que es Algo escala Laboratorio Y pues Algo seguido Por una universidad Uno no tiene Muy en cuenta Esos factores Pero el tener Que Tener controlada La temperatura De ciertas Matrices Genera un Un aumento De costos Bastante elevado Entonces En este caso Por ejemplo Que es una respiración Aerobia El costo Aumenta Aún más Al tener en cuenta Estos Estos Puntos De Calefacción O en este caso De enfriamiento Porque No sé si se alcanza A ver Acá Esta Este reactor Tiene una chaqueta La cual Se enfría Mediante un agua De recirculación Igual entonces Hay que tener El agua de recirculación Abierta Siete días O Una resistencia Para estar calentando Esta misma agua Para hacer El calentamiento Entonces Todos esos son Factores Que se deben Tener en cuenta En la parte económica Del diseño Del proceso Y del proyecto Como tal Porque muchas veces Uno no No lo tiene en cuenta Y Eso muchas veces Es lo que se come En los proyectos Un ejemplo práctico Es que Cuando recién Empezó la pandemia En el laboratorio Intentamos Producir alcohol Disferinado Para Para el Para el mismo Uso De la universidad Y Aunque en apariencia El proyecto Salía súper Rentable Y Le íbamos a ahorrar Un montón de dinero A la universidad No contábamos Con esos gastos energéticos Ya que pues Nunca habíamos tenido Que pagar Directamente Los costos De De estas producciones Y ahí fue que salió Que el proyecto No era tan viable Por ejemplo Por ejemplo De esto Que les comento De la generación Del alcohol Aquí está un compañero Y Y ellos O sea Se intentó Generar Alcohol Al 98% Y aunque se logró El costo No era Ni cercanamente Parecido Al costo Que puede producir Industrias grandes Entonces Es algo que Hay que tener en cuenta A la hora de diseñar Todos estos procesos Entre otros De los parámetros Que hay que tener en cuenta Además de la cinética Es de que tú Puedes experimentar Muchísimo Con estos procesos En escala laboratoria Ya cuando llegas A planta piloto No es tan rentable Ponerte a jugar ¿A qué me refiero? Es mucho más Fácil En un reactor De un litro Ponerte a jugar Con el pH Y mirar Como cuál es El pH óptimo Cuál es la temperatura Óptima Cuál es la agitación Óptima Que cuando ya estás En un proceso Muy grande Porque A veces El mínimo cambio Puede generar Fallas En todo el proceso Entonces Es necesario Que tengan Muy, muy, muy Muy en cuenta Todos estos parámetros La mayoría De De estos factores Se puede revisar En la bibliografía Porque En estos casos No es como que Uno se saque El micrógeno De la manga Sino que son cosas Que ya Se utilizan Anteriormente Y Estos Parámetros No suelen cambiar Mucho Aunque Por ejemplo Lo que les comentaba Es que El microorganismo Ha cambiado Hasta su forma Interna Ya que no tiene Cloroplastia Aunque Él haya cambiado De autotrófico A heterotrófico No tiene Tantos Variaciones En su estado Es Por ejemplo Un ejemplo Nosotros Los seres humanos Técnicamente Podemos vivir En Ambientes Relativamente Muy variados Pero Nuestra temperatura Normal Es De No sé Más o menos 20 grados celsius A 25 Pero si tú Te superas Por ahí A 40 grados celsius Lo más probable Es de que No vivas Mucho tiempo En ese medio ambiente Tu cuerpo Puede cambiar Y adaptarte Pero igual Tú no eres Como tan susceptible A vivir En ese tipo De ambientes Lo mismo Pasa con Los microorganismos Es importante Que aunque Tengan cambios En ellos Se mantengan Ciertos parámetros Porque Entre más cómodos El microorganismo Mejor va a poder Hacer tu trabajo Aunque Esto también Puede variar Porque Por ejemplo Hay ciertos experimentos Que la idea Es estresar A nuestro organismo Para que genere Un metabolito Por ejemplo El THC O Lípidas Para producir Biodicel Es algo que Se trabaja mucho En microalgas La producción De biodicel Y la única forma Que se logra Es mediante El estrés A ese microorganismo Pero normalmente No se suelen utilizar Ese tipo De De técnicas Ya que Ellos también Son adaptativos Entonces No No dura Mucho Pero Si es necesario Que se mantenga Ciertos parámetros Entonces No está mal Jugar Con el medio Y generar Unas curvas De crecimiento Diferentes Cada vez Para encontrar Como la Formación Óptima De parámetros Para el crecimiento De ese microorganismo Pero lo mejor Es hacerlo En escala laboratoria Porque Puede acarrear Muchísimos gastos Próximamente Por otra parte En la parte De obtención De biomasa Se debe Tener en cuenta De Qué es lo que Esperas Con esa biomasa Entonces Como comentaba Anteriormente Si por ejemplo Tú lo que quieres Son lípidos Para Para Obtención De 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 biodiesel Haciendo Una esterificación De esos lípidos Eso es algo Que se estaba Utilizando En Europa Hace unos Tres años Eso fue lo que Publicamos En Turquía Esa era la idea Si tú Lo que quieres Es eso La cantidad De biomasa Importa Pero también Importa su calidad Entonces Al requerir Una mayor calidad En esta biomasa Tú debes Estar Muy pendiente No solo De los métodos Como el peso seco O como la espectrofotometría Que ya nada más Miran la Concentración O la cantidad Sino también Hay que hacerles Por ejemplo Un análisis Soffler A cada Lote De De biomasa Para descifrar Cuánta Cuántos Lípidos Por ejemplo Contienen Estas Y si el proyecto Si es viable En el caso De la vida Real De este Proyecto Los microorganismos Se adaptaron Con muchísima Facilidad Al medio Y al adaptarse Pasaron De un 40% A un 2% En lípidos Entonces no O sea No funcionó Pero en otras Matrices Si es mucho más fácil Generar Esos lípidos Y Tanto el cambio De pH Como El cambio De concentración Deben Ser O sea Estos Jugar con Estas matrices Debe ser Teniendo ciertos Parámetros Siempre Estables A qué me refiero Si tú vas a cambiar La concentración Debes dejar La temperatura El pH La agitación Y la aireación Estables ¿Por qué O si no No tienes idea De qué cambió? Hay un programa Muy útil Para esto Que se llama Textatic Que Él te ayuda A generar Como las matrices Para poder hacer Como Para mejorar El proceso De obtención De resultados Y él te dice Como Mira entonces Este En el próximo experimento Cambia la concentración En el próximo experimento Deja Quieta la concentración Pero cambia la temperatura Como se dice Así Entonces Es Bien útil Para Para el diseño De experimentos Pero como les digo Todo en el sala Laboratorio Por ejemplo En este caso La temperatura Estuvo constante El pH Estuvo constante La agitación También Y esta curva Se hizo únicamente Al 60% El máximo El máximo Que alcanzamos A tener Fue al 90% Ya que Al 100% En el sustrato La producción Hermótica Hacía que La misma célula Hiciera lipid Y no se generará Y no se generará Ni crecimiento Ni Bueno Lógicamente Nada Porque La célula Se suicidaba Lógicamente Pero entonces Al 60% Es donde Generaba Mayor cantidad De biomasa Y por eso Es que Con ese punto Es lo que empezamos A jugar Y encontramos Que El punto Óptimo Es Al 60% Con una temperatura De 30 grados Un pH Aproximadamente Neutro Una agitación De 150 RPM Y una Hireación De 5 litros Por minuto En esta gráfica Se ve que Se obtuvo Más Mio Basa Al 90% Pero No se obtuvieron Las Condiciones Requeridas De Disminución De Bodo Y de QO Que se obtuvo Al 60% Por lo tanto Pues era más Óptimo La utilización De 60% En el caso De la Bioremediación Un inciso Que Olvide decir Es de que No únicamente Se miden Mediante DBO Y de QO Estos Principalmente Se utilizan Para matricios Líquidas Y especialmente Para Desechos Humanos O Industriales Para Desechos Animales Y para Y para Digestiones Anaerobias No se utilizan Estos parámetros Ya que no tienen Mucha cabalidad Ya que por ejemplo La cantidad De DBO Y de QO En un proceso Anaerobio Es muchísimo Más alta Que por ejemplo Las aquí arrojadas Entonces No No tiene Mucho sentido Ya que Este proceso La idea No es Remediar Sino Que es Generar Subproductos Y por otra Parte Esto solo se mide En matrices Líquidas Ya que pues En matrices Sólidas El desecho No suele ser Como Tirar Un río Y pues Estos Principalmente Se miden Para Para los ríos O quebradas O fuentes Hídricas Donde Ciertas Industrias O Por ejemplo El agua Municipal Suele desechar Este tipo De residuos Entonces Es importante Tener en cuenta Este tipo De detalles A la hora De hacer análisis Ya que Pues Si a ti Te van a preguntar En una matriz Sólida Cuánto es Sue De su Op Pues No tiene Muchísimo sentido Y que es Importante Aunque Es importante Es muy importante Añadirte Al A los parámetros Nacionales También es Muy importante Encontrar Un Un subproceso El cual se pueda Unir Este Esta matriz Contaminada Ya que Como pudimos ver Se puede utilizar Para la Para El Recrecimiento De la caña De azúcar Y también Otros Procesos Pueden ser Utilizados Para esto mismo Un Una matriz Que fue Muy Muy Útil Digámoslo Para este caso Fue el Bagazo De caña Al menos Aquí en Colombia Al inicio Cuando se empezó El Imperio Azúcarero No se utilizaba Como tal Y era Simplemente Un Subproducto Que no servía Para gran cosa Actualmente Es uno Uno de los Subproductos Más Requeridos Ya que Con ello Se puede Producir Alcohol Se puede Producir Glicerina Se puede Producir Energía La mayoría De ingenieros A sus Carreros Actualmente En Colombia Produce Su propia Energía Y la vende A los Alrededores Dado que El bagazo De caña Es Es una Fuente Energética Por la cantidad De carbono Que maneja Muy 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 Potente Entonces La idea Sería Como Hacer Todo Esto mismo Que Generó El bagazo De caña Con Otras Matrices En sus Propios Países No sé Por ejemplo En México Se utiliza Muchísimo El maíz Y sería Muy chévere Que Toda esa Cachaza Y todo lo que Se desecha Del maíz Pudiera ser Utilizada De la misma Forma Que actualmente Se utiliza El 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 bagazo De caña Aquí en Colombia Para que así Se pudiesen hacer Mucho más eficientes Muchos procesos Y que la industria No requiera Tanta energía Externa Sino que Sea Una energía Que ellos mismos Produzcan Y ellos mismos Se suplan Y eso Poder vender O regalar En un caso Muy Muy hipotético A sus vecinos Ya que pues Como les digo Tienen un potencial Energético Altísimo Y Tanto La generación De energía Si una industria Misma Genera su propia Energía Mediante un proceso De bioremediación O de bioreacción También Tiene un impacto Ambiental Ya que Muchos De los procesos De generación De energía Generan unos impactos Negativos Muy altos Por ejemplo Mediante Mediante agua Mediante el correr Del agua Como se utiliza Actualmente Aquí en Colombia Muchas de estas Fuentes hídricas Pierden oxígeno O pierden oxígeno O pierden Ciertas cualidades Al pasar por la turbina Y pues muchos animales Dejan de vivir allí Y esto genera Muchísimos Problemas Mediambientales Y Pues incrementa El costo Ambiental Que tiene la generación De un producto Pero si esa misma Empresa es capaz De generar su propia Electricidad Mediante el biogás O mediante la quema De sus subproductos O de sus desechos El impacto ambiental Disminuye En Una cantidad Impresionante Ya que Pueden Mejorar Tanto la vida De sus Alredadores Y de sus propios Trabajadores Entonces Los invito A que Intenten Innovar Y cada uno De sus países Con Estos procesos Ambientales Con esos procesos De bioremediación Ya que con ellos Se puede mejorar Muchísimo La industria Se puede mejorar Muchísimo La calidad de vida De las personas Que trabajan En estas industrias Y que viven cerca De ellas Y podemos hacer Mucho más óptimo El trabajo En muchos sectores De la población Y otra vez De referencias Muchas gracias Muchísimas gracias Ingeniera María Fernanda Por compartirnos Esta parte Del material Complementario De su ponencia Para nosotros Es todo un honor Haber compartido El día de hoy Con usted Y esperamos Tenerle una próxima Oportunidad Junto a nosotros Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias 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 Gracias